muy buena gente bienvenidos a timberborn aquí estamos un capítulo más en el que en el capítulo anterior estamos terminando esta zona de aquí que vamos a intentar bloquear el agua para que venga para aquí y poder tener aquí puede hacer una ciudad minera de metal para poder establecernos aquí el tema de metal tenemos aquí incluso unas ruinas subterráneas podemos hacer aquí mucho metal entonces estamos en ello vamos a darle velocidad están aquí nuestros captores terminando de gestionar todo este tema ya tenemos la presa terminada pero claro ha llegado tarde porque ha venido la sequía y la sequía pues nos ha nos ha fastidiado al ver cómo quedaba esto pero bueno lo tenemos ahí vale hemos dicho que esto de la presa vale quedará así no lo tenemos que contar tenemos que contar que tenemos que hacer aquí la parte de arriba también vale esto estaría bien hacer lo siguiente a ver en línea recta cruzaríamos el río que habría aquí bueno a ver cómo cómo gestionamos este paso por el puente de momento bueno ahí vamos tienen mucho de construir en faena con el mirada están construyendo hasta aquí estos me gustaría saber de dónde son a ver un momento quiero chafar de aros tú dónde eres de la cabaña constructores vale porque tú vienes a construir y tú dentro del distrito dentro del distrito 2 cabañas de constructores dentro del distrito 3 dentro del distrito 4 sin empleo sin empleo sin empleo vale vale vamos a la velocidad para que hay gente que no tiene no tiene empleo ya una cama vale creo que va siendo momento de poner vamos a poner aquí de transporte cómo va saturadita no vamos a poner a dos más y vamos a empezar a construir aquí vamos a poner la energía los molinos 150 dan bastante energía estos molinos pues como quedarían si los ponemos por aquí quedaría en chulis no no podemos no podemos empalmarlos claro esto va por aquí espera 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 un momento vale esta energía va de aquí a aquí si pongo otro molino si pongo otro molino la energía pasaría ahí vale entonces sería algo pues así y tendremos que investigar esto para poder hacer esto a ver ahí está ahí está aunque podríamos hacer un puente para no romper para no romper claro para no romper esto podemos hacer esto y así pueden pasar por debajo ya sería hacer algo pues así camino vale algo por aquí algo por aquí y aquí ya sí que podríamos porque si lo hacemos de dos alturas si ponemos esta pieza la pieza veis es simplemente un escalón no no tiene no podemos darle más entonces tendremos que poner piezas rectas aquí y aquí tendremos que ponerla la que sería esta y aquí esta y así tendremos que ir así vale pues esto de momento lo vamos a dejar así aquí pondríamos ya las fábricas tendríamos 300 de energía vale vamos a darle velocidad a ver si esta gente viene ya por aquí y nos atiende un poco como vais aquí en la como vais vais a tope vale esto es ahí para este verdad si es para este no ahí se ha disparado ahí te va a quedar con 7 macho la de construcción sí que es la que va la que va un poco de culo vale como vamos que problemas están habiendo hambre como que hambre hombre no tenemos patatas asadas como tenemos este almacén vacío vale pues venga ya podemos darle caña a esto venga ahí está con tres castorcitos vamos sobraos venga y así ya tenemos esto controlado otra vez a ver hambre no pases hambre hombre vaya a pasar hambre esto está parado y todavía sigue habiendo vaya la sequía ha terminado vale en cualquier momento vendrá el agua vamos a cerrar esto que quiero ver cómo está cómo va a funcionar esto ahí cómo aguanta el agua de momento vamos a esperar un poco vale tenemos esto construido tenemos esto construido por aquí y están construyendo esta parte aquí vale perfecto perfecto que acabe en esta zona ojo que a ver cómo podríamos para simplificar esto podríamos hacer un puente no no espérate esto tenemos que quitarlo esto aquí tenemos que quitarlo el camino vamos a borrarlo esto lo vamos a quitar ahí vale vamos a construir el dique que nos queda que es esto y esto de aquí junto hasta la pared vale entonces claro ahora sí ahora sí que aquí deberíamos hacer esto algo así a ver va por aquí algo así a ver si doy con el camino ahora de uno claro ahora aquí queda de uno vale y ahora ya podemos poner una escalera aquí tranquilamente a la escalera aquí junto con el camino le vamos a poner por aquí le vamos a llevar por aquí y que ese camino va a terminar esta parte de aquí ahí está vale esto por un lado ¿cómo está el tema? bien viene oh cuidado vamos vale cerrada la presa a tope desborda por este lado pero en cuanto construyamos esto dejará de desbordar y ya tenemos fijaros ya tenemos aquí el agua que necesitamos estamos desperdiciando ese agua mira pues mira vamos a tener suerte y vamos a hacer el río aquí y vamos a llenar todo esto esto va a estar interesante vale pero para cerrar eso deberíamos hacer un dique aquí deberíamos hacer esto a ver deberíamos hacer esto aquí y esto aquí algo así y el agua vendrá por aquí chocará y nos la desviará a esta parte de aquí vale vale lo que sigue vamos a abrir vamos a abrir ahora la presa un poco vamos a abrir la presa más que nada porque no llena más a ver está subiendo no no ya no llena más tal vez tal vez nos hemos pasado a la altura de la presa pero bueno mejor que sobre que no me falte más que nada porque abajo abajo donde donde tenemos el problema vale ahí va todo esa es la buena la buena altura llega por aquí vale esta la vamos a abrir ya a uno a uno momento y ahí está todo fluye menos el molino que no no quiere fluir mira donde ha crecido esto tío que rabia vale esto está subiendo no sí vale pues vamos a dejarlo así vale entonces el agua va por aquí esto va por aquí y también la está repartiendo por aquí vale pero nos está fastidiando esto de aquí vale entonces esto como lo tenemos que construir y esto claro si lo bloqueamos fijaros aquí ya como vamos a llenar todo esto aquí entonces para que fuera por sí solo a un sitio aprovechar más lo verde deberíamos hacerle una guía para que echar el agua aquí vale esto tendríamos que destruirlo evidentemente y así comunicaría con nuestro río principal y aquí habría más más movida esto lo vamos a tener que romper vamos a tener que romper vale vamos bien esto de aquí como va van construyendo esto de aquí vale perfecto como vamos de tablones me parece que vamos bastante mal no tenemos tenemos tablones pero claro esto esto lo tenemos que destruir gente esto lo tenemos que destruir sí o sí sí o sí tenemos que destruir esto y tenemos que ahora llega el agua y vamos a hacer lo típico el puente normalito esto con su caminita ahí está vamos a limpiar esto ahí está no tenemos suficiente presión de agua vamos a tener que bajar uno más vale si bajamos aquí aquí se mantiene vale vamos a tener que hacer otra otra presa vale cae el agua esto chuta esto como va mira ya han limpiado esta zona ya podemos ponerle aquí una escalera vamos a hacer camino ahí está vale y aquí haremos un camino para poder terminar de construir todo esto ahora sí y esto ya lo van a construir también inmediatamente se ve bonito mira ya están haciendo la la esquinita esta vale yo creo que este camino de aquí ya sobra ya podemos ponerle el el dique y todo lo que sea esto podemos quitar esto también ¿por qué? porque ya pueden ir por otro lado no esto no es de coña ni se os ocurra eso es esto también esto lo vamos limpiando claro esto ya aquí ya no ya no tienen que venir para nada no no eso vale vale ahora sí vamos a limpiar esto vale esto fuera más camino hay aquí vamos a quitarle esto aquí está está bien está bien bien vamos a limpiar todo esto toda esta porquería está bien vale esto ya se queda limpio vale hostia nos queda esta por construir nos queda esta nos queda esta tío pues vamos a tener que hacer qué putada tío bueno pues hacemos esto hacemos esto esto lo quitamos de momento va a ser lo último hacemos esto por aquí por aquí ponemos un apoyo es lo más rápido aquí aquí y aquí ya está y esto ya lo tiene que hacer ya está no hay tanta porquería por medio vale esta va a ser la entrada al al pueblo del del metal tienen su verde tienen para cultivar podemos utilizar la zona de cultivo pues podría utilizarse toda esta zona no esto esto no esto va a ponerse seco esto se pondrá seco se pondrá todo seco no hostias un momento joder pero vamos a ver que descontrol hay aquí que descontrola hay aquí pero claro es que claro normal vamos a subir esto un poco se nos ha roto todo el cultivo todo todo se nos ha dado un poco al traste se nos ha dado un pelín al traste tío vale no tenemos nadie trabajando teníamos de sobra ya no tenemos a nadie cuántos han muerto murió avanzada murió avanzada murió avanzada murió avanzada joder han muerto unos cuantos de avanzada madre mía vale los castores no están viniendo aquí porque están haciendo este camino de aquí que ahora tenemos más entrada de agua para que supuestamente esto funcione pero no 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 quiere no quiere funcionar no sé si bajar esto más si bajo esto más si bajo esto más no sé si ahí arranca vale voy a tener que abrir eso es un rollo es un rollo es que por mucho que abra claro es la presa esta que le he cortado le he cortado las alas le he cortado las alas y como le he cortado las alas pues pues pasa lo que pasa ahora sí ahora sí ahora sí ahora no bueno en principio lo suyo es eso lo que hemos hecho aquí claro los molinos para hacerlos necesitan metal no se va a hacer pero bueno los dejamos preparados vale que vayan haciendo lo que puedan y bueno el molino pues que vaya que vaya así chutando de momento vale les queda esto un tabloncito entiendo ahí está falta el constructor ya está vale ya tienen ahora sí que ya lo tenemos bien hecho a esto lo que como tendremos que haberlo hecho en principio vale mirad como se ve esto para chuta para chuta para entrada energía 100% para luego chuta ahí está bueno de momento eso es lo que hay eso es lo que hay ellos ya van trayendo aquí cositas para hacer este puente que también es necesario hacer este puente vale tenemos una una sequía tenemos una sequía empieza a haber un poco de de borde pero abriendo una compuerta parece ser que ahí va la cosa vale entonces vamos a hacer la cosa vamos a cerrar esta esta presa vamos a tener que ponerla final junto vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esto ahí a tope ahí a tope ahí a tope todo cerrado aquí tenemos también agua mirar cómo se quedaría aquí en caso de sequía vale pues bueno aguantaría también esta gente con su agua aquí que por cierto tendremos que venir a construir esto de aquí pero bueno de momento pues mirad hay agua suficiente podríamos poner aquí las bombas de agua las bombas de agua las vamos a poner aquí creo que la zona más profunda sería esta zona de aquí aquí podríamos poner las bombas de agua encima de de la presa esta aquí se puede hacer unos banquetes unos bancales y las ponemos aquí aquí es donde más profundidad hay y nunca le faltaría agua eso es una opción eso es una opción vale ellos ahora claro veis esto ya no se puede ya no hay más madera no podemos hacer absolutamente nada no tenemos esto totalmente paralizado sabéis que os digo que vamos a tener que poner una rueda de esta de de hámster a ver las ruedas estas de y poner una de momento aquí una provisional por ejemplo porque es que no podemos tener esto parado tío no podemos tener esto parado vamos a ver vamos a hacer lo siguiente energía una rueda de estas la ponemos aquí provisionalmente tampoco o aquí vale la primera vamos a colocar donde vamos a colocar el aserradero el aserradero donde lo podemos colocar aquí lo podemos colocar perfectamente y las tablas aquí o podemos ponerlo podemos ponerlo a esta altura aunque me gustaría más aquí estaría más aquí ok necesitaremos paso vale vamos a ponerlo aquí vamos a poner dos dos aserraderos vamos a poner aquí con su almacén vale aquí vamos a hacer un camino a ver cómo sale esto un camino ahí está de tablas por favor tablas y tablas vale y de momento vamos a poner un par de hamsters digo yo de de esto de los topos esto ya no sé ni ya no sé ni como ni que son vamos a poner la rueda a ver la ruedecica energía castorcillos castorcillos joder vale aquí y si lo ponemos aquí en contacto directo valdría necesita camino vale pero podemos poner uno aquí y otro aquí sí vale pero necesitamos el camino necesitamos un camino por aquí y que fuera hasta aquí vale esto por un lado bien así es como vamos a tener que hacer la madera no va a haber otra 50 que tiene esto de potencia y 50 en la rueda va a ir la energía necesaria para esto sí porque esto no está ya al haber presas esto ya deja de ser eficiente ya no cumple su función no hay ningún camino que conecte con este edificio es verdad tienes razón no lo hay pero no te preocupes que lo arreglamos rápido ahí lo tenemos vale venga necesitamos donde sobre gente aquí por ejemplo podemos quitar pausar a este amigo en investigación podemos pasar a este amigo de 1400 ya de investigar de madera de madera podemos pausar a uno también ahí está pausamos a uno tenemos demasiada madera en el tema del campo bueno podemos pueden seguir trabajando pero en vez de tres que sean dos como vamos estamos sacando gente todavía no hemos sacado gente todavía no hemos sacado gente no seguimos sacando gente vale esto van a estar ahí trabajando todo el rato vaya vaya putada de faena eh tío vaya faena tío esto tiene cacao reventado vale la madera ya empezamos a producirla bien vale entonces esto fuera esto fuera y todo esto ya lo podemos quitar esto evidentemente pausado no nos vale para nada ya ahí está aunque nos pilla más lejos pero es lo que hay gente vale y todo esto fuera y ya podemos pues pues eso para aprovechar un poco más esta zona no poner barriles grandes y tal vale esto no lo vas no lo vas a coger nunca no quítalo de ahí que se ve feo vale y entonces ya podemos liarnos a nuestro tema ahora ya habiéndose aquí habiendo lo que haiga ya esto nos va a estar nos ocupa mucha mucha gente pero bueno hostias otra cosita no tenemos casas no tenemos casita vamos a hacer una casita una casita deberíamos aprender esta que cuesta 50 puntitos la doble que cuesta 150 y la triple otro 250 fijaros la triple que pasada que guapa pero para llegar ahí vamos a tener que hacer un escalerote o sea que de momento vamos a seguir con las normales claro esta no la podemos poner aquí pero si que la podemos poner aquí no 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 la podemos poner aquí aquí podemos poner una ahí podemos poner una con su caminito con su caminito ahí está y aquí podemos poner otra si ponemos aquí una escalerita una escalerita y aquí ponemos unos apoyos veréis ponemos aquí unos apoyos aquí y aquí pues podríamos poner otra 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 casa aquí 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 esta escalera la quitamos tendríamos que poner otro tendríamos que poner otro puente o sea no nos va a caber no nos va a caber tío la putada la putada es la casa esa bueno podemos poner una de las pequeñitas estas ni esta tampoco así la ponemos así así si hacemos un camino aquí una escalera y otro camino vale esto quedaría así luego aquí podríamos hacer una escalera a ver a ver cómo nos estamos ingeniando para llegar a esta parte de aquí eh gente parece mentira estamos aquí montándonos un tinglao no esta no la E2 y aquí ya nos cabe otra casa aquí arriba aquí ya podemos hacer algo así para poder aprovechar el espacio aquí podemos poner de las pequeñas ahora sí y podemos seguir construyendo por aquí o sea madre mía la que tenemos liada aquí gente vale pues esto por un lado esto por un lado ya tenemos más casas tenemos cuatro uno que está de picos pardos pues mira mejor la madera que ahora sí que fluye ahora ya fluye esa madera que necesitamos la podemos coger de aquí la traemos aquí o sea que está muy bien claro ahora sí ahora sí me interesaría tener aquí el tema de la de la madera para todo esto porque porque aquí fijaros que aquí van a talar la madera para la madera y para qué se la pueden llevar para el otro lado sí para construir bueno vamos a dejarlo así de momento para que abastezca a la ciudad esta de aquí la madera esta pero también tendremos que tener una pequeña a la larga vamos a tener que tener por aquí también una pequeña un pequeño bosque de árboles vale ellos ya están construyendo esta parte de la de la presa que por cierto tenemos esto cerrado vamos a abrir esto ahí esto se acabará llenando cuidado que hay que abrir las con puertas esta amigo a ver esto a tope vale estaría guapo que las presas se pudieran automatizar y programar para cuando no haya agua que se abrieran automáticamente estaría bien vale esto se va ahora por abrir todo se va llenando vale va tragando el efecto del agua está muy guapo el rebote como sub y baja creo que vamos a tener que subir una una altura más a uno ahí está para que se llene todas las duchas vale esto marcha aquí ya han construido el puente principal para poder acceder a la ciudad esto ya me lo han construido mira que bien me lo han construido ya vale pues esto esto ya podemos quitarlo esto de aquí esto pero espérate todo todo eso es esto lo podemos quitar todo esto también y esto también vale ahora sí que ya puedo poner el dique aquí si me deja para bloquear ese agua que se está saliendo por aquí y esto lo vamos a limpiar ahí está ahí está que no sean porquerías vale bien aquí construyen este dique en un momentito y esto ya va a quedar todo todo corregido queda todo verde todo verdecito todo bonito poco a poco iremos subiendo yo también estaría estaría bien cortar aquí y subir un poquito no 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 déjalo 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 tío que se te va se te va vale ya la ha construido mira ya como se quita el agua de ahí y por qué ah vale esto de aquí no porque esto es lo que queríamos llenar entonces podríamos quitarlo bueno queda más bonito más corregido así vale 12 troncos simplemente tendrían que traernos los troncos aquí y ya pues ahí está el constructor construyéndolo construyéndolo ahí está cada vez esa presa irá subiendo un poco bien se ve bonita se ve bonita aquí tenemos fijaos que todo esto era sequía y mirad ahora ya como hemos mejorado un poco no entonces ya mismo va a ser el momento de ay ay momento momento abre abre esta compuerta abre esta compuerta ahí está abriéndose la compuerta solucionamos ese problema arreglado arreglaba el agua por ahí y ya está ahora sí que tenemos presión pero claro hemos quitado la rueda y ahora la rueda para que la queremos hay que vaya dando para allá ya está con esa compuerta que hicimos ahí pues la tenemos preparada luego hay que acordarse de cerrarla mira ya tenemos todo esto construido esto ya está construido todo yo creo que esto es lo suyo ¿a cuánto está esto? a cero si yo lo cierro da igual no hay ningún problema no hay ningún problema no se desborda ni tapa el puente y baja bien ¿veis? nos sube ¿no? a ver aquí es donde tenemos que mirar no no sube o sea que está bien está bien construido vamos a bajarlo para que vaya todo el agua abajo bien vale primera parte hecha nos vamos a construir el el pueblo pueblo minero pueblo minero que podríamos habernos ahorrado todas las escaleras y haberlo hecho directo bueno es igual es igual es igual claro ha bajado ahora podemos subir esto un poco que ahora que lo pienso lo podemos subir a una media altura para subir un poquito el nivel de aquí pasa nada la compuerta la podemos cerrar al subir el dique este y así podemos subir un poquito la 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 altura del río este y arreglado vale entonces esto este camino que hay aquí este camino que hay aquí ya prácticamente no lo vamos a necesitar no lo vamos a necesitar por lo tanto lo vamos a eliminar en cierto punto en cierto punto lo vamos a eliminar vale viene una sequía como va esto va bien vale tiene la altura correcta podemos subir un poco más estas compuertas a uno y medio no había inicio de desborde vamos a subir un poquito más en el nivel vale mirad ahora toda la madera que tenemos aquí eso ya lo tenemos ahí implantado pero tenemos que empezar con el tema de la metalúrgica vale empezamos primero vamos a construir una bomba de agua aquí como vamos a poner esto de uno no de dos de dos hasta aquí hasta aquí de uno vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer ahora aquí no sé si va a funcionar de poner una bomba grande y esta bomba grande que necesita metal nada vamos a seguir con las bombas pequeñas mira que esto no funciona correctamente creo de momento vamos a poner una bomba una bomba vamos a poner aquí su caminito su camino para que lleguen bien vale y y las bombas el agua de momento para el pueblo podemos ponerlas aquí aquí no molestarán para nada el agua los barilicos de agua esto requiere también metal de momento de momento ni caso vamos a poner uno aquí todo esto de agua esto de agua vale tienen agua aquí podemos hacer tema de comida tema de comida como zanahorias aquí podemos hacer el paso es decir esto lo quitamos hacemos una escalera aquí y hacemos esto vale continuamos el camino por aquí pasamos por aquí aquí el camino seguirá por aquí hasta aquí hasta aquí y escaleras todos todo escalera hasta aquí y hasta aquí esto por un lado vale entonces como el agua llega a este a este nivel cuidado que viene la sequía vamos a cortar vamos a poner pausa vamos a cortar este agua de aquí este agua de aquí vamos a cortar esta presa ahí está eso queda así no 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 espérate ábreme necesito agua vale viene mala marea esto es interesante cortar el agua vale sube por aquí y estaría bien cortar el agua aquí cortar el agua y estaría bien claro abrir aquí claro es que es lo que pasa sacar el agua viene por aquí aquí no va a llegar el agua el agua mala esa pero va a llegar y se va a desperdiciar ahí entonces podríamos hacer otra presa aquí y aquí podríamos cortar el par pero claro es que la bomba la tenemos aquí tendremos que oh no claro al tener la bomba aquí es una putada al tener la bomba aquí es una putada claro claro porque porque si pasa esto no va a haber no va a haber otra que vale vale lo bueno que ha venido eso así el corte está perfecto aquí cortándose agua se podría hacer otra presa aquí directamente cortarla aquí y dejar todo esto de agua limpia hasta que todo se vaya pero claro esto esto nos interesa vaciarlo tío que se vaya para allá se vaya para allá todo el agua y deberíamos poner algo para cortarla aquí si pondremos algo para cortar aquí cuando pase eso e incluso vamos a tener que poner otra presa porque no va a poder soltar todo todo el agua una no va a poder soltar todo el agua cuando venga esto bueno de momento da igual de momento da igual pero en un futuro esto tenemos que tenemos que tenerlo solucionado si no nos va nos va a fastidiar bastante no tenemos a nadie enfermo ¿no? vale agua y agua vale tenemos aquí construyendo escalera 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 vale vamos a hacer por primera vez vamos a construir el tema de los chatarreros aquí aquí bueno cuando lo ponga yo lo pondré aquí pondré aquí el tema de los chatarreros aquí seguro que quieres desbloquear bandera de los chatarreros te costará 150 si y vamos a hacer un camino vamos a hacer un camino con las escaleras vaya esta escalera es por aquí esta por aquí y esta es por aquí camino comunica aquí comunica aquí comunica aquí y ya tiene acceso a todo este tema ahora si ya llegan a todo vale esto es para un lado y para el otro como siempre un almacén el almacén este que guarda chatarramense vamos a ponerlo a ver si nos cabe aquí perfecto tío perfecto vale como segundo esto nos cuesta engranajes engranajes de madera claro tenemos que hacer engranajes de madera en una fábrica espérate que aquí tenemos la madera y donde se hacían los engranajes tío hostia ya ha pasado esto abrimos aquí abrimos aquí ahora cerramos esto a uno vale y esto cerramos vale entonces un momento un momento que pasa no hay ningún camino que conecte hostia claro es verdad bueno no pasa nada esto lo arreglo yo rapidito esto lo arreglo yo en un momentico la madre bien esto aquí 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 arreglado amigo como que pasa que no hay ningún camino de que hablar ah bueno claro cuando otro construyan aquí hay agua pueden beber esta gente que te pasa no hay nada que hacer ah que no te ha asignado la chatarrería no no hay nada que hacer vale vale ahora sí esto de chatarra no a ver un momento tú que me vas a hacer aquí chatarra trozo de metal me vas a traer no vale pues trozo de metal aquí vale 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 y ahora cabaña de constructores los engranajes esto requiere 120 poca broma a ver dónde saco yo 120 de energía a ver cómo saco yo 120 de energía va a estar la cosa ahí ojo aquí ya me han hecho me han hecho esto me han hecho esto aquí tenemos energía me faltan engranajes todavía necesito necesito madera esto hace engranajes tío pero necesito energía necesito energía voy a necesitar una rata unas ratitas parlantes por aquí a ver claro solo solo por aquí si yo pongo energía no puedo no voy a tener que poner tres ruedas de estas tío tres ruedas de estas dónde voy yo con tres ruedas de estas tío va a ser una locura hombre siempre me queda ponerlo aquí provisionalmente puede ser puede ser a ver vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a aprovechar bien el tema aquí engranajes vamos a poner la fábrica aquí cabe perfecto tío ponemos el almacén sí claro cabe perfecto pero qué problema es que no me llega la corriente tío vamos a ver si lo pongo aquí vale aquí sí me chutan ¿no? vale y si te pongo aquí un almacén ¿me cogerías? sí tío de puta madre ¿de qué? pues de engranajes ah que no me aceptas engranajes tú entonces que que ¿dónde se supone? ¿dónde se supone que tengo yo que claro claro tengo un problema aquí tengo un problema tendría que hacer algo así espérate tendría que quitar uno de estos este y poner algo así ahí está ahí está ahí está si te pongo una recta claro no vas a creer ¿no? voy a ponerte un camino de estos hasta aquí serían dos de energía dos de estas aquí y aquí no esto no conecta aquí esto tendría que ser una L de estas y así sería esto así sería esto pero no hay energía no hay energía no hay energía hay que seguir ¿eh? no ¿quién ha puesto eso ahí? venga construyeme hostia ¿me lo estás construyendo? me faltan granajes tío solo uno solo uno pues mira ¿tú? si te rompo ¿qué? no me vas a dar el engranaje que me falta tío no se pueden obtener no se pueden obtener materiales necesarios tío joder y si te choco si choco la casa un poco el almacén un momento el almacén debe ser este ¿no? a ver el almacén me viene divino tío vamos a ver engranajes vale sería aquí pero tío la putada sería la siguiente si yo pongo la casa aquí aquí y la pongo pegada aquí esto vale esto valdría y si pongo un camino aquí esto valdría ¿qué me decís? ¿qué me decís a esto? solo necesito para poder fabricar engranajes luego ya lo apañaré bien esto hace está produciendo 89 salida ya está no no tío no tiene energía no tiene energía no tiene energía no tiene energía voy a tener que construirlo aquí tío provisionalmente voy a tener que construirlo aquí gente voy a tener que hacer esto de momento al final lo que no quería hacer lo voy a tener que hacer ¿sabes? toca de narices pero bueno es provisional ¿qué? ¿no vale aquí o qué? aquí sí aquí sí aquí sí y aquí no aquí sí vale vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí pero da igual es que estamos en la misma tío como no la ponga directa la casa aquí enchufada aquí así y esto aquí enchufado vale ahora sí vale ahora sí esto es provisional tío es lo único que puedo hacer al respecto vale esto ahora sí que ahora sí que ¿qué? vale vale esto entiendo eso es vale ahora simplemente con que me haga para yo poder aquí esto quítalo y poder poner mi casita aquí ya está ya me quito la rueda esa tío que me da me da un rollo a ver aquí aquí eso lo ponemos aquí vale ahora vamos al camino ponemos el caminito no poníamos poníamos el este ahí y eso ahí ya ya tiene que chutar eso ya tiene que chutar a mí no me jodáis a mí no me jodáis ahí ya tiene que chutar esto es prioritario esto es prioritario así que el engranaje que salga de aquí cuando salga si quieres salir vamos a abrirle vamos a abrir la presa para que esto chute a toda hostia y esto vamos a bajarlo para que chute a toda hostia que tengamos ahí esa a eso fíjate la tontería que hace tío para esto es que no 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 interesa no interesa 42% se va atascando vamos a abrir esta compuerta también para que haya aquí más vale justamente con una con una sequía por lo menos hazme la pieza que me falta tío por lo menos hazme la pieza que me falta ¿me has hecho ya o qué? venga colócamela aquí ahí está ya la he colocado vale ahora ya me da igual ahora ya me da igual tío vale esto está funcionando ya perfecto vale ahora sí que ya está vale entonces ahora ya me da igual entonces vamos a esto lo destruimos esto lo destruimos ahí está recogiendo esa madera me da exactamente igual tío y ahora ya teniendo esta operativa problema caiga viento claro esa también es otra pero bueno por lo menos quitamos esto ya ¿qué está pasando aquí? vale vamos a poner esto como estaba vamos a poner esto a uno a uno y medio ¿no? a uno y medio esta puerta la cerramos y esto lo ponemos a uno y medio ahí que se llene bien que se llene todo bien vale esta presa el problema que tiene es que tienes que ponerla a uno si no no va más vale un momento un momento un momento no me jodas no tenemos comida no 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 esto como va hostias pues vamos al lío tío vamos al lío ahí haciendo comida a tope claro aquí aquí habíamos quitado venga aquí ponte aquí a y esto y este también tío ponelo aquí que se me muere la gente se me muere como han comido ¿no? se lo han comido todo pero pero una barbaridad vale van entrando aquí la comida eso sí que está bien las patatas van entrando todas las patatas hostias tío que problemón vale la gente vale se está quitando ya la comida bien buff vale solucionar el problema tío habíamos dejado esto bloqueado no nos hemos acordado de volverlo a abrir vale vale pues nada todo acá a saco y cuidado que ya somos 33 personas tenemos que mirar el tema de los cultivos gente esto viene la sequía viene la sequía vale vamos a poner pausa cerramos aquí cerramos aquí vamos a esperar que se llene un poco no se llena nada vale vale pues cerramos aquí también y arreglado arreglado el problema pero el tema de la comida cuidado tenemos que expandirnos tenemos que expandirnos por aquí vamos a poner aquí unos campos de de girasoles todo esto hasta aquí vamos a poner girasoles vale vamos a expandirnos más por aquí vamos a poner un almacén de girasoles aquí un almacén de girasoles a ver si estás bien vale aquí cada vez más girasoles aquí cada vez más girasoles esto vamos a mantener vacío para ocupar más espacio y esto lo vamos a limpiar esto vamos a limpiar para que sea más todo esto de cultivo uff 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 que hemos ido hemos ido ahí por los pelos vale esto se va llenando de chatarrita bien ya podemos construir yo construiría un ayuntamiento aquí un centro distrito lo podemos poner aquí eso es aquí con su carreterita aquí ¿por qué? los distritos deben estar separados por un cruce por un cruce de distritos por un cruce de distritos no entiendo esto no entiendo esto por un cruce de distrito vale me puedo hacer una idea ¿no? monumento decoración a ver migrar migrar población migraría de aquí a aquí distrito uno distrito dos con un cruce de camino distrito distrito dos a ver de aquí a aquí distrito podemos mandar uno dos como mínimo venga vale esto ¿qué es? dos vale más o menos ¿no? distribución bienestar energía vale pues yo creo que esto funciona así ¿no? vale ¿y ahora podemos ponerle a algún camino o qué? no me va a dejar los distritos están separados por un cruce de distritos vale entiendo cruce de distritos aquí está vale entonces un cruce de distrito y si lo ponemos aquí ¿a qué entraría un distrito ¿o qué? yo creo que sería aquí el buen momento aquí de ponerlo aquí a ver vamos a quitar esto vamos a poner el cruce de distritos vale y ahora vamos a poner el camino ahora sí ¿no? ¿me dejas o qué? ahora sí vale ¿qué es lo que hacen aquí? está como dividido tío claro un momento no, no, no no, no quieto 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 el distrito no lo vamos a poner aquí lo vamos a poner aquí gente ¿veis que está naranja? aquí lo vamos a poner porque es donde digamos que ya están muy muy alejados ¿no? entonces vamos a ponerlo aquí ahora sí aquí hacemos el camino ¿qué hemos hecho aquí tío? vale ahora sí eso es vale vale tema de comida tema de comida esta gente no tiene comida tío espérate de momento espérate espérate de momento momento ahora no me interesa hacerlo del distrito ahora a ver vamos a ver ¿qué pasa aquí? hambre 2 refugio claro evidentemente no tienen refugio claro tenemos que preparar esto tío tenemos que preparar esto migrar población a ver migrar población no hacia el otro lado migrar población distrito 1 distrito 2 vamos a migrarlo esto hacia no distrito 1 ah eso es estos dos 0 vale ahora están durmiendo entiendo cuando se levanten seguirán ahí vale vale que se vayan para allá a comer de momento tío vale es que si no claro de momento vamos a dejar esto así ¿qué le pasa a este? este tiene hambre y debemos hacer una zona de cultivo por aquí de zanahorias vamos a hacer una granja aquí una granja aquí una escalerita es que gente no hay suficiente vamos a hacer un camino que lleve hasta la escalerita y vamos a plantar zanahorias donde va a tener que ser todo ese perímetro que marca es decir desde aquí todo esto todo esto de zanahoria el almacén donde lo vamos a poner pues el almacén lo vamos a meter aquí aquí claro esto tenemos que quitarlo hacer un camino aquí y poner una escalera aquí esto es lo que hay esto lo quitamos y ponemos y ponemos aquí aprovechamos todo el rincón que podamos eso es esto está donde llega mira aquí podemos poner más en esta zona de aquí ahí está a ver perfecto vale esto por el momento ojo que no hay refugios deberíamos hacer refugios aquí claro aquí los refugios lo vamos a tener que hacer pues pues yo creo que por aquí esta zona de aquí va a ser la ideal para los refugios vamos a hacerle un par de refugios bueno yo creo que voy a hacer una cabaña grande vamos a poner aquí un par de cabañas grandes bueno una de momento con una escalera vale y un camino otra escalera aquí otra escalera aquí y hacemos el camino y esto no me dejan no amigo pues esto fuera vale cuando puedan construir esto aquí y lo dejarán ahí construido vale y esto de zanahorias 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 aquí vale ya tendrán comida agua y todo para estar aquí para hacer sus cosicas por aquí vale pues por aquí pues mirad todas las piezas que vamos teniendo por aquí perfecto va llegando la energía vale toda la madera que tenemos aquí yo creo que es momento para para parar esto y sacar gente de donde podamos esto también lo vamos a parar ya tenemos cuatro personas más estos son que no tienen hogar sin hogar no os preocupéis que yo te voy a hacer un hogar aquí la madre de guapo aquí un hogar aquí aquí vale te voy a poner una escalera aquí y un caminico aquí ahí está ya tienes casica no sin problema sin problema vamos a ir un poquito más despacio ahora vamos un poquito más despacio ya tenemos esto un poco descontrolado un poco descontrolado vale esta casa no me gusta como queda ahí está un poco rara bueno pues gente creo que vamos a ir dejándolo por aquí ya que tenemos preparado esto de aquí para para empezar a trabajar deberíamos también dejar construido el tema de la de la fundición necesita madera a cambio de madera y metal entonces esto podríamos ponerlo pues por ejemplo aquí aquí tal vez aquí o tal vez vamos a ponerlo aquí aquí no no me gusta aquí vamos a poner aquí ahí aquí 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 seguro que te costará haciendo puntos de ciencia sí un almacén de este aquí hacemos el camino ahora que así vale aquí tendríamos la de metal y ahora tendríamos que tener también algo de para la madera para la madera a la madera podríamos hacer algo hostia un momento que aquí cortemos el tema del agua que ya ya se ha pasado a la seguida vamos a abrir esto a uno y medio a uno y medio aquí no abre tío que no llega el agua ah no llega el agua está cayendo ahora vale pues cuando llegue el agua que abra aquí que es lo que dejan ah dejan de todo dejan de todo madera vale 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 patatas comida que puedan ellos venir a comer vale 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 importar siempre importar si es necesario vale 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 esto dejan dejan ahí los productos y luego vienen y los cogen bien cuidado que tenemos que abrir la presa aquí un y medio un y medio vale un y medio no llega ahí un y medio no llega tienes que bajar a uno vale 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 pues ahí va la cosa ahí va la cosa ahí va la cosa aquí podríamos poner árboles árboles o incluso podríamos hacer necesitamos troncos tío troncos sí vamos a gestionar esto a ver tablas no si es necesario esto es innecesario troncos a ver dónde tenemos los troncos madera catarra aquí no estás aquí importar siempre tronco nos hace falta no tenemos lleno no tenemos lleno no no porque ya tenemos comidas todo lo que pueda ser comida me parece perfecto porque no estamos muy muy de esto de comida vale entonces ahora sí que vamos a darle aquí al distrito no hay trabajadores disponibles vamos a gestionar emigrar población y vamos a migrar para no para el distrito eso es tenemos dos mínimo dos mínimo vamos a migrarle por lo menos cuatro con cuatro creo que más que suficiente vale a ver cómo se gestionan aquí vale están durmiendo le pueden a trabajar vienen cogen su su mercancía que le hacen falta ahora vienen a construir lo que le falta vale perfecto está trayendo chatarra vamos claro ellos no tienen no tienen casa tío vamos a darle prioridad absoluta a esto prioridad absoluta prioridad absoluta y prioridad absoluta en cuanto venga deben de deben de venir a construir eso ya cuántos hay aquí dos pues nos hace falta un par más ¿no? vienen este viene a comer a ver vale vamos a ir sin ningún problema vale el distrito tal vez lo hubiera tenido que poner aquí yo creo que hubiera sido la parte más de momento vamos a dejarlo ahí bueno gente pues vamos a ir dejándolo por aquí creo que aquí ya tenemos ¿eh? ¿cómo? ¿valo? vale pues no te preocupes que yo te digo el que aquí me vas a poner me vas a poner pipas de girasol pipas de girasol vale esto está en vacío esto se va a destruir y aquí vamos a seguir nuestro esto también lo vamos a vamos a quitar vale esto es donde ocupa hasta aquí vamos a tener que poner otra aquí vamos a comer las pipas de girasol patatas castañas pipas de girasol tenemos aquí también y refugio vale pero eso es por el otro lado vale gente pues vamos a ir dejándolo por aquí vamos expandiéndonos poco a poco nos vamos expandiendo vamos subiendo y nada gente agradeceros a todos por llegar a esta parte del vídeo y nos vemos pronto esto